Hoy voy a recomendar el libro Isadora Mons se mete en un lío, las ilustraciones son de Harriet Munkase, la autora del libro es Vanessa Pérez Auquillo. El libro se trata de que Isadora Mirabe ya hace un hechizo de un dragón, luego lo llevan a la clase y todos sus compañeros se quedan muy sorprendidos de su mascota porque era la más grande y la más bonita de todas. Y pues luego, luego viene sumada por ella porque la profesora no había permitido un dragón en una clase, porque echaba fuego y pues todo esto. Yo recomiendo este libro porque es muy interesante y es muy divertido y yo recomiendo a las personas que les gustan las fantasías y los animales. Espero que ya mismo compren mi libro. Adiós.